Voy a reventar mi cuerpo Voy a corromper mi alma Esta noche en directo Mucha diversión y drama Mírame Mírame Para alimentar el morbo Besaremos la bandera Soltaremos a los locos Mientras partes tus caderas Mírame Sube, sube, sube Sube la guitarra Hasta que me duelan los huesos de la cara Toca, toca, toca Tócame tu majo Hasta que me arranques las piernas y los brazos Somos Televisores rotos Para pa, para pa, para pa 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 ¿Será esto el futuro? Lo que veo me da arcadas, os mandaré un saludo a través de las pantallas, mírame, mírame. Grita, 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 grítame, cándate, hasta que se corran todos los amantes, dale, 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 batería, hasta que deformes mi anatomía. Somos televisores rotos. Parapá, 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 parapá. Ruge, 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 toda la platea, es como si fuera una sola fira. Ruge, 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 todo respetable, apagado y llene, da su fracción de carne. Somos televisores rotos. Parapá, 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 parapá. ¡Una bomba!